La temporada 2021 de F1 tuvo una definición de infarto y en términos generales ha sido de las mejores de la historia. En los números vemos reflejados algunos puntos que destacan el rendimiento de equipos y pilotos, pero también algunos sucesos relevantes. No todos son estadísticas, pero luego de un año tan especial vale la pena darle su espacio para que sean revisadas antes de adentrarnos en 2022. Hoy en Motorsport Daily repasamos los números, datos y estadísticas de la F1 en 2021. La temporada 2021 de F1 fue la más larga de la historia. Duró 259 días al igual que en 2015 y 2019, pero tuvo un total de 22 carreras. El año tiene un montón de estadísticas y vamos a comenzar hablando de las victorias. Max Verstappen, campeón de esta campaña, consiguió 10 triunfos y fue el piloto que más carreras ganó, seguido por su rival por el campeonato Lewis Hamilton quien cosechó 8 victorias. El neerlandés se convirtió en el cuarto competidor que alcanza los 10 triunfos en una temporada de F1 y lidera la mayoría de tablas. Con 24 años, 2 meses y 12 días, se consagró como el cuarto piloto más joven de la historia en ser campeón de la F1. Luego de 30 años, Honda volvió a triunfar en el campeonato de pilotos. La última vez había sido con Ayrton Senna en 1991. Por otro lado, Mercedes consiguió el octavo título de constructores consecutivo, récord absoluto en la F1 por delante de la marca de 6 que obtuvo Ferrari entre 1999 y 2004. En total hubo 6 ganadores de carrera durante 2021, pero solo Verstappen y Hamilton triunfaron en más de una ocasión, siendo esta la mayor cifra de pilotos diferentes que ganaron al menos una competencia en una temporada de la era híbrida. Checo Pérez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo fueron los que salieron victoriosos y lo hicieron en solo una carrera. En cuanto a los equipos, Red Bull fue el que más ganó. Consiguió 11 victorias contra las 9 de Mercedes. McLaren y Alpine obtuvieron un triunfo cada uno. En cuanto a los motores, Honda comandó la tabla. Si bien solo ganaron con Red Bull, sumando el triunfo de McLaren, Mercedes cuenta con una victoria menos que los nipones. El único fabricante de unidades de potencia que no ganó en 2021 fue Ferrari, ya que Renault logró la victoria con Alpine en Hungría. La mejor posición media en carrera la obtuvo Verstappen. Promedio de 2.6 contra 2.8 de Hamilton. Verstappen alcanzó en Abu Dhabi su décima pole de la temporada y fue el que más cosechó en todo el año. Hamilton le siguió con 5 y Bottas con 4. Leclerc y Norris dieron la sorpresa en ciertos escenarios durante la clasificación y fueron los otros pilotos que lograron poles. El monegasco logró dos de manera consecutiva a inicios de temporada, mientras Norris alcanzó la primera de su trayectoria en la categoría en una dramática sesión en Sochi. Red Bull fue el equipo con más poles. Las 10 de Verstappen contra las 9 que sumaron Bottas y Hamilton para Mercedes. Honda y Mercedes empatan como motoristas en esta tabla, ya que se añade la pole de McLaren a la estadística de los alemanes. Solo Hamilton y Bottas entraron a todas las Q3 de la temporada. Verstappen y Norris lo hicieron en 21 oportunidades. Checo Pérez lo consiguió en 19 ocasiones. Verstappen fue quien obtuvo mejor posición media de clasificación. Un promedio de 2.8 seguido por Hamilton con 3. En 2021 Verstappen superó el récord de más podios en una sola temporada. El Nerlandes subió 18 veces en total que se reparten entre 10 victorias y 8 segundos lugares. Al ser el año con más carreras de la historia, había una mayor probabilidad de superar el récord que ostentaba el alemán Michael Schumacher, quien hizo 17 podios de 17 posibles en 2002. Hamilton siguió a Verstappen con 17 podios. Bottas con 11, Pérez con 5, Norris y Sainz con 4. En total 13 pilotos consiguieron podios en 2021, igualando la marca de 2020 del mayor número de competidores diferentes en una temporada de la era híbrida en alcanzar por lo menos un podio. Mercedes fue el equipo que más podios obtuvo. Sumaron 28 contra los 23 de Red Bull. 8 de las 10 escuderías consiguieron al menos un podio. Las únicas que no lo lograron fueron Haas y Alfa Romeo. En cuanto a vueltas rápidas se refiere, Hamilton y Verstappen lideran la tabla con 6 cada uno. Le siguen Bottas con 4, Pérez con 2 y Gasly, Richardo y Norris con 1. Una de las estadísticas más llamativas de esta temporada es la de las vueltas lideradas. Verstappen comandó un total de 652 giros. Es decir, lideró más del 50% de las vueltas pactadas para esta campaña. Si sumamos la cantidad de giros que lideraron los demás pilotos, siguen sin alcanzar la cifra del neerlandés. Un total de 11 pilotos y 6 escuderías diferentes llegaron a estar al frente al menos una vuelta. Red Bull fue el equipo que más giros comandó. Carlos Sainz fue uno de los pilotos que marcó la pauta en 2021 por su rendimiento y es quien completó la mayor cantidad de vueltas en todo el año. El español cumplió con 1.294 giros de 1.297 posibles en su primera campaña con Ferrari. No abandonó ninguna carrera, por lo que se convirtió en el noveno piloto de la historia que vio la bandera cuadros en todas las competencias de una temporada de F1. McLaren fue el equipo que más giros completó en todo el año. Un total de 2.490 seguidos por Ferrari con 2.439. Mazepin fue quien menos vueltas completó este año. En su temporada de debut del ruso hizo 1.008 giros de los 1.297 posibles. Hay que destacar que para este dato solo tenemos en cuenta pilotos titulares que estuvieron en todo 2021. Robert Kubiksa fue el único reserva que tuvo que hacer reemplazos y lo hizo en los grandes premios de los Países Bajos de Italia para Alfa Romeo ante el positivo por COVID de Kimi Raikkonen. George Russell fue el piloto que más abandonos tuvo en esta campaña. 6 en total. Mazepin y Latifi no finalizaron en 5 competencias. Williams con 11 fue la escudería que más retiros tuvo en 2021. Verstappen fue el piloto que puntó en más grandes premios. Si bien el narlandés tuvo 3 abandonos, debido a la aparición del formato sprint en algunos eventos alcanzó a sumar en 21 de los 22 fines de semana. El único en el que no obtuvo puntos fue en el de Azerbaiyán debido al abandono producto del fallo en uno de los neumáticos cuando lideraba. Hamilton puntó en 20 grandes premios al igual que Norris y Sainz. Este año se otorgó el primer overtake award presentado por la F1 que da el trofeo al piloto con más adelantamientos de la temporada. Sebastian Vettel finalizó primero en esta tabla con 132 sobrepasos totales. Fernando Alonso le siguió con 128 y Kimi Raikkonen quedó tercero con 127. En 2021 se registró la mayor cantidad de carreras detenidas en una misma temporada en la historia de la F1. La bandera roja hizo aparición en 6 competencias. Como muchos recordarán, en 2021 también se registró la carrera más corta de la historia de la categoría reina. Bueno, si es que se le puede llamar así. Ni siquiera se corrió. El Gran Premio de Bélgica tuvo, según los registros oficiales, una duración de 3 minutos con 27 segundos. Tan solo una vuelta. Aunque la espera que el día fue de muchas horas y no hubo vueltas en ritmo de competencia, para las estadísticas esta quedará como la carrera más corta de la historia. El Gran Premio que nunca ocurrió. McLaren fue el único equipo que hizo 1-2 en carrera en 2021. La escudería de Woking volvió en el Gran Premio Italia a la victoria luego de 9 años y a pesar del dominio de Red Bull y Mercedes, se quedan con la estadística de ser los únicos en lograr el 1-2. Verstappen-Hamilton-Botta sigue siendo el trigo que más a menudo se ha visto en el podio en los 71 años de historia de la F1. Hasta finales de 2021 les hemos visto en 20 ocasiones compartir el top 3 de un Gran Premio. Verstappen y Hamilton batieron el récord de más 1-2 compartidos por dos pilotos en un solo año. 14 en total. Red Bull volvió a ser el mejor equipo en los boxes y dominó este apartado con 9 de las 10 paradas más rápidas del año. La más veloza dio en el Gran Premio Hungría con Verstappen. Tan solo 1.88 segundos. Kimi Raikkonen dijo adiós a la F1 en 2021 y se retiró como el piloto con más grandes premios en la categoría. 349 es de su debut en 2001. Esta marca sería superada por Alonso en el Gran Premio Italia de 2022. Lewis Hamilton superó en 2021 las 100 victorias y las 100 pole positions de la F1, lo que le convierte en el primer piloto de la historia de la categoría que lo consigue. Valtteri Botta se convirtió después de Ayrton Senna y Alan Prost en el tercer piloto de la historia que clasifica en el top 10 en 100 carreras consecutivas. Con su tercer lugar en el autódromo hermano Rodríguez, Checo Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano que hace podio en este Gran Premio. En Qatar, Fernando Alonso volvió al podio luego de 7 años. El regreso del asturiano al top 3 significa un punto interesante desde lo deportivo, pero también de lo estadístico ya que registró la marca de más carreras entre un podio y el otro. Contamos desde Hungría 2014 hasta Qatar 2021 y estamos hablando de 146 grandes premios. Con su triunfo en Hungría, Esteban Ocon se convirtió en el primer francés desde Alain Prost en Austria en 1983 que ganó una carrera de F1 con un monoplaza y motor francés. Y eso fue por encima el repaso de los números y datos de la F1 en 2021. Contamos los más destacados y algunos que aunque no tienen mucha relevancia hacen parte de las curiosidades y lo que fue esta histórica campaña. Antes de finalizar debemos resaltar que estos datos fueron tomados de sitios como F1 Stats, Motorsport Stats, Motorsport.com y reportes publicados por la propia Fórmula 1. Así que como corresponde los créditos de la recolección de los mismos van para ellos y pueden encontrar sus sitios en la descripción. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.